Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes, 13 de mayo de 2024 Nuevos aires se acercan a tu ámbito laboral y eso te trae oportunidades, que vendrán acompañadas de un incremento del trabajo. Valdrá la pena, pero tarde o temprano necesitarás un descanso en medio de tanta actividad. Haz un esfuerzo para liberarte un poco o al final no te quedará otro remedio que hacerlo enfermo y en la cama. En el amor, en ocasiones pareces estancado en el tiempo, en días como hoy solo piensas en lo feliz que fuiste y desprecias el presente por un efecto negativo de esa melancolía. Debes reponerte ya. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.